SIGENCIO 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 Deje de creer, viste un indolente, un mujer viejo, deje de creer, en el amor, deje de sentir, pues la carretera me hizo frío, deje de sentir. Hasta que llegaste tú, con esa carita que tienes tú, esa boquita que tienes tú, y esa actitud que enamora, hasta que llegaste tú, creíste ser que es una locura, no me despego de tu cintura, desde que llegaste tú. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento, no me enamoré. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento, no me enamoré. Que así de violento, no me enamoré. ¿Qué está pasando? Que así de violento, no me enamoré. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Vale?